Autoridades estatales reportaron la detención de dos presuntos delincuentes que cometieron delitos contra menores, el asesino de una niña de un año y el violador de una menor de edad. En primera instancia, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de Abraham Olayz Galindo, de 18 años de edad, quien es acusado de asesinar a su hijastra de un año. El incidente ocurrió, según la investigación, el lunes 10 de agosto, cuando la pequeña Susan Astrid estaba a su cuidado y comenzó a llorar. Esa fue su razón para comenzar a golpearla. Cuando vio las condiciones en que se encontraba, decidió llevarla a la clínica 49 del IMSS, sin embargo, ya no tenía signos vitales. Fue detenido en el mismo lugar por elementos de la Dirección Estatal de Investigación, en tanto que en la colonia La Ermita, del municipio de Lerdo, fue reportado el abuso sexual por parte de un hombre de 65 años de edad, identificado como Roberto Salazar. El suceso, de acuerdo a la declaración de la víctima, ocurrió cuando la menor se encontraba sola en casa. El señalado, que era su vecino, ingresó a la vivienda y abusó de ella. Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que ya inició la investigación. Con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.